Hola que tal. Si quieres tener un acceso directo en el menú contextual que te lleve al administrador de tareas has venido al lugar adecuado. Sin rodeos. Entra a esta web, dejaré su enlace en la descripción del vídeo. Clic en Using This Link. Se te descargará un archivo zip, usa la función de extraer todo. Se te quedarán dos archivos. Ambos modifican el registro, si no te fías, haz una copia de seguridad antes. Uno es para agregar el administrador de tareas al menú del botón derecho y el otro para revertir los cambios. Doble clic en Atask Manager to Desktop Context y después aceptamos todas las ventanas de aviso. Ya podemos ir a usar el menú contextual a ver si tenemos el atajo al administrador de tareas. Si estás en Windows 10 además del clic derecho de ratón, tienes que pulsar la tecla de Shift, al mismo tiempo, es la de las mayúsculas. Como puedes comprobar, si que se agrega. Muchas gracias por la visita, un piquito y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos y consejos. Gracias. 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 Gracias.